Pasamos a la parroquia urbana de San Gerardo, en los cuales aquí se pretende incrementar un 100% el avalúo en todo el sector, identificando tres sectores importantes, la zona periférica que es marcada con sombreado verde, la zona residencial que se aproxima al centro y la zona central consolidada. Ahora, actualmente en la parte central está a 12 dólares, en la zona residencial está a 7.20 y en la zona periférica está a 3.60 dólares. Actualmente el avalúo, el precio base para el cálculo del avalúo catastral. Lo mismo va a suceder en la zona de la Asunción. Igual se identifican tres zonas, la zona periférica marcada con sombreado verde, la zona residencial con sombreado café y la zona central con sombreado rojo. Según el estudio que se realizó para el bien de 2008-2009, arrojó datos de precio base iguales y similares que San Gerardo. Es decir, que la parte central estaba considerada a 12 dólares, la zona residencial a 7.20 y la zona periférica a 3.60. Proponiéndose elevar un 100% a estos precios bases, llegando a 24, 14 y 7.20 respectivamente. Generándonos una recaudación de impuestos con las siguientes propuestas. Actualmente se recauda 851 dólares, esto en la parte de la Asunción, de la parroquia de la Asunción. Con los nuevos avalúos de 25 a 75 se recaudaría 2.333, con tarifas del 0.50, 3.180 y con la tarifa del 0.75, 4.721. Si le observamos de San Gerardo, actualmente se recauda 723 dólares. Con las tarifas de 25 a 75 se recaudaría 989, con las tarifas del 0.50, 1.703 y 0.75 con 2.534.